¡Suscríbete al canal! 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 ¿Acaso estoy soñando o es mi imaginación? No estás soñando ni imaginando Red ¿Pero oye? ¿En dónde estamos? Estamos en Tubilandia, Pinky Winnie que me trajo aquí, y aún no he logrado salir de aquí por el momento Hola Hank, hora de tu muerte ¿Oye qué haces? ¡Wuagada! ¿En dónde estará esa papilla? ¿Pero qué demo? ¿Ti, Tinky Winky? ¡Wuagada! ¿De dónde mierda sacaste esa arma? Siempre lleva una arma en Latinoamérica ¿A dónde crees que vas? Hola policía, creo que acabo de encontrar al secuestrador Rápido Silver, tenemos que escapar de aquí rápido Espera En todos estos días casi no camino Ya volví, hora de que ustedes sean un anime ¿Qué? ¿En dónde mierda están? Mira Silver, aquí está la salida Al fin, hora de salir de aquí No, 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 vuelvan ¿Ya qué? ¿Qué carajos? Teletubi, usted está detenido por asesinar a cuatro Teletubis Secuestrar a dos personas Y por consumir sustancias extrañas ¿Cómo diablos ustedes llegaron a ti? Es que yo conocía una salida secreta ¿Tú de nuevo? ¿Vas a pagar por robarme mi único alimento? Acaben los chicos ¿Ustedes creen que esto ha acabado? Jejeje, ustedes volverán a saber de mí Lo que tú digas Qué bueno que todo esto de Tinky Winky haya acabado Sí, pero qué pasa si él vuelve a raptarnos Eso creo que ya está resuelto Pom, ¿qué haces aquí? Yo y la policía logramos matar a Tinky Winky Y creo que no volveremos a verlo nunca más ¿Qué alivio? Sí, por fin, podremos descansar en paz Hola ¿Qué? ¿Qué pasa? Tinky recibió siete o ocho disparos en la barriga No, 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 no Gracias.